Lalo y los descalzos sigue cantando para vos aquí en Calor Tropical desde el Veracruz de Villaliza haciendo un sueño Si tienes un nuevo amor de mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo en un momento ya no podré acostumbrarme a no verte y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres o tú verás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche que me fijas amor Te besaré a ciegas para no verte partir Y al abrir los ojos y no encontrar que pensaré Que todo fue un sueño y que acabo de despertar Vierta bien a quien quieres o tú verás a los dos Si yo pierdo tu cariño solo te pido un favor Regálame esta noche que me fijas amor Te besaré a quien quieres o tú verás a los dos Y no encontrar que pensaré Y no encontrar que pensaré que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Fue un sueño 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 Piensa bien a quien quieres o perderás a los dos